Hola, ¿qué tal amigos de Fenshoy Tradicional México? Muy buenas tardes. Iniciamos hoy el taller de curas anuales aquí en nuestro canal. Antes que nada, quiero decirles que he estado retrasada por cuestiones personales, pero también informar que algunos maestros siguen impartiendo sus cursos de manera en sitio y también en manera virtual porque esto nos da un plazo de hasta de dos meses para poder curar nuestras energías ahí dentro de nuestras casas. Así que no se preocupen, si ustedes ya escucharon otras curas, pues bienvenidas y solamente pueden complementar aquí con nuestro taller que damos gratuitamente y de manera anual en nuestro canal de Fenshoy Tradicional México. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la Trinidad Cósmica. ¿Qué nos dice la Trinidad Cósmica? Porque la Trinidad Cósmica tiene mucho que ver con todo lo relacionado a lo que es el Fenshoy Tradicional o con las, con la Metafísica China. Entonces lo que vamos a estar aprendiendo ahorita es qué es y en qué consiste la Trinidad Cósmica. Cuando nosotros practicamos Metafísica China, uno de los conceptos más importantes es esa Trinidad Cósmica y es de las importantes que se le conoce también como Tres Suertes. Se utiliza muchísimo en la Astrología China cuando empezamos a conocer lo que son nuestros cuatro pilares del destino en un estudio ya más personal y podemos ver qué es el tiempo, el espacio y la acción o el hombre. El tiempo se refiere a nuestro destino. El espacio es todo aquello en donde vivimos, el entorno. Y el hombre o acción son esas tomas de decisiones que en algún momento podemos llegar a hacer. El quí celestial de la suerte del cielo es aquello que se refiere al destino. Esto lo vamos a ver en nuestro mapa de los cuatro pilares. Vamos a ver el factor tiempo. Lo que se recibe, esa energía vital que se recibe a la hora de nacer. Y que eso no se puede cambiar. Eso ya está. Porque es ese primer aliento que tú recibes al nacer. Por eso se fija mucho la hora, el tiempo. El tiempo es muy importante cuando te vayan a hacer un estudio astrológico. La hora, la longitud, en dónde, el lugar. Y trata de tener todos esos datos para que te sea mucho más, más cercana la lectura y la interpretación de estos datos. Y de esa forma nosotros podemos ayudarte a saber canalizar toda esa energía que te corresponde a la suerte del cielo. Que, ojo, no se puede cambiar tan fácilmente. El quí de la tierra o la suerte de la tierra. Esas son todas aquellas formas que siempre les he mencionado a ustedes que deben de fijarse. Entre ellas, qué es lo que está acompañándonos alrededor nuestro. Las construcciones, las montañas, los ríos. Toda esa naturaleza que convive con nosotros. Por eso, si tú vas a hacer una construcción, tienes que fijarte todo lo que hay alrededor para que puedas trabajar ese mapa de energías que va a estar naciendo en esa nueva construcción. Y eso es lo más, lo más importante en esta situación que tenemos para poder estudiar. Y esto de la suerte de la tierra es lo que nos va a permitir trabajar y hacer ese contacto con el Feng Shui. Y que nosotros sí podemos manipular o es controlable. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un plano ya hecho, un plano arquitectónico. Si ustedes ya lo tienen y calculamos las estrellas bases o carta de nacimiento de esa construcción, pues nos va a dar ciertos números. Pero en el supuesto caso de que la entrada principal estuviese ubicada u orientada en un palacio en donde tenemos combinaciones de estrellas negativas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos manipular y ver dónde cae una buena estrella siempre y cuando el terreno nos lo permita. Eso es estar analizando bien, estudiando bien todas estas tres fuerzas también que nos permiten el Feng Shui de las formas es muy importante. Pero no es ese Feng Shui que a lo mejor ustedes lo han escuchado incluso hasta aquí en los canales de YouTube, sino también en televisión. Hace algún tiempo cuando se inició todo este boom del Feng Shui, pues hablaban ciertas personas que hablaban justamente del Feng Shui de las formas, pero no el Feng Shui que es realmente verdadero en hacer un estudio de esas formas. Y se le conoce con el nombre de Xixi Pai. Eso nosotros lo estudiamos a profundidad y tuve el privilegio de poderlo estudiar. Me fui un tiempo a Montevideo y ahí nos reuníamos grupos de estudios con compañeras de Venezuela y estudiábamos ahí con Silvia Sacramento, que para mí es una de las mejores maestras que tenemos en Latinoamérica. Junto con otra compañera también, pero ella se fue estudiar. Ella tiene la virtud y la ventaja de ser una ingeniero de profesión y es una mujer muy inteligente. Así como en el medio este del Feng Shui, un geniecillo varón es Helu. Y Helu es extraordinario para mí, pero no es tan comercial. Son de esas personas que aprendieron con maestros chinos que te transmitían el conocimiento de alumno. O sea, a través de la palabra. Y ya después, pues ya saben todo el rollo que existe, ¿no? De poderlo enseñar de mil maneras, pero muchas veces no con ese compromiso, no con esa ética que existe, ¿no? Y que ahí debería de ser así. Porque esto también lleva a mucha comercialización, a ganar dinero. Y es ahí cuando se prostituye, o eso es lo que yo le llamo, ¿eh? O se desvirtúa el verdadero conocimiento. Entonces en ese, y déjeme abrir esto, este, esta experiencia y esta anécdota para que ustedes también sepan. Porque en un taller surgen muchas cosas, pláticas en donde también se va haciendo ameno para no aburrirse, ¿no? Bueno, entonces cuando estamos estudiando allá, hicimos justamente ese curso. Que no todo mundo lo conoce y lo estudia y lo sabe. Por eso les digo que tengo ese privilegio y fuimos gente de Venezuela, gente de Uruguay, de Argentina, de Chile. Incluso no recuerdo muy bien si vino gente de Miami, que pues también es venezolana, ¿no? Pero radican allá, ya no me acuerdo muy bien de ellas. Pero de las venezolanas que todavía viven en Caracas, lo recuerdo perfectamente bien. Y tenemos esa comunicación de todo ese grupo de estudiantes, ¿no? De ese tiempo. Bueno, entonces cuando empezamos a analizar, imaginen ustedes. Analizamos la tierra, la tierra, ver toda esa configuración con un estudio matemático. No, nada más que veo esto y ya, y así de simple, no. Puedo revisar mis planos, que todavía los tengo, los extiendo y dije, wow, todo lo que aprendí. Y que a veces, con las ciudades ya, pues ya edificadas, pues no podemos aplicar todo. Sin embargo, podemos ver lo que se asoma a través de una ventana, que pueden ser las esquinas de un edificio que esté en forma de triángulo, que muchas veces no están redondeados, y eso es lo que se le llama una flecha envenenada. Otra flecha envenenada puede ser una antena, una grúa, que esté justamente en la dirección, ya sea de nuestra puerta, de nuestra ventana, de esas, de esas partes de nuestras casas o construcciones que tengan una abertura. Y eso es lo que se complica, y eso es, hay que estudiarlo, hay que ver qué es lo que se va a poner, qué se va a colocar, etc. ¿Para qué? Para que nos protejamos, o para que esa energía que está ahí, no se active. Y si le va bien esa flecha envenenada a esa energía, pues le damos, le damos paso a que entre. Y esa cura está viniendo solita de la calle o del exterior. Por eso es bien importante estudiar las formas. Y muchas veces no se necesita hacer curas físicas, porque ya en la condición de las energías están. Resulta interesante, en este sentido, de que la gente quiere ver una, 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 algo, algún objeto, pues, algo físico. Porque si no, para ellos no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, los elementos obviamente son verdaderos y que nos cambian, nos cambian la energía del lugar. Sin embargo, por ejemplo, que tuviéramos una, una combinación de 9-8, es una energía que, que, que está súper mega próspera. Lo único que tendríamos que hacer, y si ahí hay una ventana, es abrir la ventana. No tenemos que poner ni siquiera la fuente, porque hay que ver en qué espacio está también esa, 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 ese, ese par de energías. Entonces, eso te va llevando, la práctica te va llevando muchas veces a crear curas. Eso es lo que a mí me ha enseñado. Y algunos sí han tomado, pues, de referencia, lo voy a entrecomillar, el que yo les ponía ejemplos con colores de decoraciones. Y ahora estoy viendo que, que algunos lo explican de esa forma, en los trabajos, que hacen. Pero eso me da muchísimo gusto, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en cuenta ese factor de la suerte de la tierra. Porque, porque es la que más la puedes ver y la puedes trabajar. Y se dan cuenta por qué el Feng Shui no te pueden garantizar el 100%. Justamente por estas tres energías. La suerte del hombre. Son, son sus pensamientos. Cómo es mi actitud. Para con los demás. O para conmigo mismo. Las acciones. ¿Qué hacemos? Y también, qué es lo que ponemos en juego y recibimos la consecuencia de la causa y de efecto. Hoy día también ya se hizo muy, muy, este, comercial decir, ay, el karma, el karma, el karma. Pero, ¿verdaderamente sabes lo que es el karma? Hablemos de esa causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Si yo le pego bien fuerte a la pared, me va a doblar mi mano. Porque le estoy pegando. Y si soy tan frágil, pues puede ser que me, se me, se me rompan mis huesitos, me, me, me fractura el dedo, etc. Pero, ¿por qué? Porque yo le estoy pegando a la pared. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y repito, esa parte es lo más profundo del Feng Shui o de todo el arte metafísico chino. En donde trabajamos justamente nuestras emociones, nuestro ser espiritual, toda esa espiritualidad, pero no de boca. Y aquí les voy a decir, justamente, el Feng Shui clásico, como les decía, solo representa un tercio de la trinidad cósmica. Un tercio de la fórmula del éxito de cualquier ser humano. La suerte del cielo, y cito textual, la suerte del cielo revela fortalezas y debilidades y lo que afecta o lo que va a afectar o favorecer al ser humano. Por eso es muy importante. La suerte del cielo nos va a permitir hacer un un escaneo de las personas por parte de la suerte de la tierra, por parte de la suerte del hombre, cuando hacemos estudios. No nada más se trata de le voy a hacer un escaneo así, voy a juzgar. No. Esto es lo más importante. Y lo que ustedes van a van a van a aprender siempre va a estar plasmado la suerte del hombre, la suerte de la tierra y la suerte del cielo. Ahorita no se los dije en orden en este momento, pero justamente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos regimos para hacer estudios de Feng Shui? Como bien saben, el 4 de febrero se inicia el cambio de toda esta energía para hacer justamente nuestras modificaciones en los estudios de Feng Shui. También se hace todo un cálculo por parte del Tong Shui, que ahí es donde se ve por ejemplo podemos observar las fechas favorables, que son selección de fechas, aquellas que son auspiciosas, las que nos pueden dar buenos resultados para consultas de casamiento, etcétera. Y también las que no son favorables para iniciar un negocio, etcétera. Pero este calentario y esta selección de fechas se trabaja también de una manera personal, porque eso sí te da fechas muy específicas para ti. Lo que yo les regalo es fechas que tienen que ver de manera general y aún así funcionan porque hay un cálculo de la energía del día y eso es lo que estudiamos. cuando se hace de manera personal tenemos que hacer un cálculo también astrológicamente para que podamos tener todos esos datos de una carta y se puede comparar si en este caso ustedes utilizarán por ejemplo una fecha de selección para una boda. Tuve una compañera que bueno fue exagerada y no me lo van a creer. Quería que su nieto naciera en tal día a tal hora y todo lo programó la señora y el tiempo y dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Hizo todo su cálculo esta mujer y resultó que no nació a la hora que ella quería que porque iba a ser auspicioso que porque esto que porque el otro estás trasgrediendo algo natural deja que pase lo que tenga que pasar en tu destino porque de esa manera es como vamos a aprender aprender a seguir adelante o aprender o más bien o no aprender luego entonces el niño nace y nace enfermo se puso grave la hija por lo consiguiente el bebé también sufre consecuencias y yo nada más me quedaba así decía así así y lo dije que bestia esta mujer no puede ser no puede ser y bueno me sirvió porque también aprendes tú de ese de ese tipo de de cuestiones sí y les cuento uno de mis maestros manipuló el ki de su carta de cuatro pilares porque él quería ganar dinero y un día me sorprende porque nos prometió enseñarnos enseñarnos una un estudio aprender pues a cómo aplicar una fórmula muy 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 buena en ese momento y que nadie la sabía y creo que todavía no pero ya no nos las pude enseñar porque le dio cáncer en la garganta y yo le dije doctor que le pasó dice mi experiencia y eso tengo que tuve que aprender de esta forma a no manipular cuando yo les hablo a ustedes de manipular esa energía o controlar esa energía es para que nos enferme pero los cuatro pilares del destino es otra cosa y como son maestros ellos conocen él era un maestro chino chino neto chino es de esos que les transmitieron el conocimiento de maestro alumno y de alumnos etcétera y se murió ¿por qué? porque manipulas manipulas ahora si manipulas tú el el kit obviamente vas a tener resultados contraproducentes caos líos hasta hasta deceso en este caso de la selección de esa fecha de su kit personal que lo pueden hacer algunos tenemos tres elementos en la carta de los cuatro pilares hay cartas que son muy difíciles de estudiar y que puedes jugar con tres elementos que te pueden producir mucha prosperidad económica pero hay otras otras veces que no bueno estoy extendiendo demasiado para eso y entonces vamos a trabajar nuestro feng shui anual eso que les estoy compartiendo de veras que me encanta podérselo decir y que quede aquí para que tomen en cuenta aquellos que están estudiando aunque yo no sea su su mentora personal pero sí abóquense a escuchar todas esas hagan sus anotaciones lleven sus bitácoras y este y todos estos 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 elementos que se necesitan que vamos a necesitar primero para aquellas personas que nos ven por primera vez en este canal y como trabajamos o que llegan en este a los cursos en sitio es muy importante que tengan un plano de su casa ya sea de arquitectónico en en tamaño carta o o en tamaño oficio que es aquí como se le conoce en México me parece que otro es este cuatro bueno se los dejo anotadillo por ahí pero creo que cuatro no sé qué discúlpenme eso no me lo sé bien pero en un en una hoja en donde ustedes puedan trabajar y hacer su trazado porque vamos a hacer un trazado un trazado en donde podamos colocar los nueve palacios como lo están viendo en los gráficos que yo les voy a poner en este en este video en este curso en este taller el uno y es una herramienta básica que es nuestro plano si no tienes un plano arquitectónico haz un croquis ese croquis tiene que tener señalado donde está tu puerta principal hasta la calle del frente para que para que te sirva como referencia en donde puedas tú hacer la medición con tu brújula todas las ventanas toda la donde está la cocina si tienen un garage si tienen dos baños si tienen este cuatro o cinco recámaras tres recámaras una recámara etcétera todo anotado eso es un muy importante eso es básico porque si no no vamos a poder trabajar una vez que ya tenemos este señalizado cada uno de los de cómo está conformada nuestra casa es decir aquí en este lugar está la recámara principal la recámara del hijo mayor y etcétera así bien especificado todo porque eso nos va a servir para hacer lo siguiente el siguiente paso es que vamos a estar este como ya les decía identificar identificar las clases de las los lugares y lo otro es que ustedes deben de saber a qué grupo pertenece si el grupo del este o del oeste como lo sacan en mi blog que les voy a dejar aquí un link en la cajita de información cuál es el número que les corresponde a qué grupo pertenece no me acuerdo si tengo aquí en el canal justamente un videíto sobre eso pero si no en el transcurso de este tiempo yo les voy a estar poniendo ahorita un poquito más de lo que es la teoría del Feng Shui para que tengan material y así ahora si quieren estudiar voy a dejar algunos videos y se pueden suscribir en en este ¿cómo se llama? déjenme déjenme checar porque no me lo sé muy bien de memoria en vamos a ver vamos a ver aquí porque la verdad es que no soy muy muy este vamos a ver aquí ¿cómo se llama? ah ahorita ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo miembros ahí en miembros yo les voy a estar dejando este les voy a estar dejando los cursos para que ustedes puedan aprender no los voy a dar muy caros van a ser lecciones que ustedes pueden estar tomando ahí van a estar puestas por semana o por quincena o por quincena etc las voy a ir subiendo y ustedes van a pagar sus lecciones y de esa manera van a ustedes a aprender bien lo que es el Feng Shui para que tengan toda esa exposición y ahí hay una serie de de este de videitos que ustedes pueden utilizar bien entonces eso es si ustedes quieren hacerlo si no sigan aprendiendo aquí perdón pero están tocando un claxon ahí como loquitos otra de las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa es observar ahí en su planito ustedes van a ver dónde está la puerta principal van a señalar dónde está su puerta principal eso va a servir para que veamos qué estrella anual está entrando por ahí y justamente vamos a observar ese trigrama de la puerta principal a qué grupo familiar pertenece y eso se le conoce como la boca del quí porque es la que está recibiendo o metiendo todo lo que viene de afuera eso es muy importante y de esa forma vamos a estar haciendo las correcciones qué flujo de aquí está entrando si es bueno si es malo y ya vamos a poner ahí una curita si esta lo necesita revisemos cómo está nuestro espacio al frente de nuestra casa que eso se le conoce como mintang que es externo son las formas externas que nos dan productividad que nos dan beneficios pero también si encontramos algo negativo que esté ahí una casa toda fea o que esté un basurero basura sáquenlo no se pongan a pensar que yo lo hago y el otro no es en beneficio de nosotros porque mucha gente dice no pero es que es de la vecina les cuento una historia tengo una clienta que es libanesa y en ese edificio en Polanco vive gente libanesa y gente judía y entonces el pleito era más o menos por eso y le decía yo vean cómo se hace cómo se hacen las divisiones o las guerras por cosas a veces innecesarias tan tontas entre comillas si yo puedo levantar la basura si yo puedo levantar ese ladrillo o lo que esté ahí en qué me va a afectar digan lo hago vean aquí aquí en donde tengo la tienda donde tengo el lugar de estudio el centro holístico yo barro mi banqueta me encanta verla cuando llegué aquí lo tenían todo feo podría mostrarle fotografías de cómo me entregaron el local y cómo lo tengo hoy día afuera se me las plantas lo puse bien bonito de acuerdo a la a mi estudio que cae mucha hoja y que no pasan a barrer porque tenemos gente que debe de pasar a barrer y no lo hace bueno llamas a la administración no pasan y si está en tu banqueta porque no se te cae el título en serio porque siempre es una planta o porque barras tu banqueta tu calle etcétera al contrario eso es lo que yo les decía en un video anterior que hagamos esos micro sistemas en donde nos estamos ayudando y favoreciendo es parte de este Feng Shui es parte de este cambio o forma de vida no es religión es un sistema de vida que nos va a favorecer y espiritual y nuestro ser y nuestra alma se van a poner contentos ya van a ver veámoslas con ese tipo de filosofía entonces si mi Ming Tang mi parte del frente está sucia pues estoy invitando a que la gente no entre estoy metiendo ese ki negativo a mi casa por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que está externo tomen nota de eso porque no es no es nada más así ay voy a hacer mi estudio Feng Shui anual porque la Malú dijo esto y eso no todo lo que les estoy diciendo es para bien el bien de cada uno de ustedes de cada uno de nosotros dice esa frase para nuestro más alto bien abrimos la energía preciosa enorme bueno van a ver su estufa que estrellas caen también ahí se los voy a ir reduciendo ahorita porque todavía nos falta un poquito más de de este de de video o se los dejo en 35 minutos o media hora y hacemos un video número 2 del taller taller 1 y taller 2 porque es importante que nosotros veamos en donde caen este par de energías que van justamente que tiene que ver con la estufa y también ojo que grupo familiar representa porque podemos enfermar enfermar porque si es una zona de fuego y no una estrella de fuego imaginen una 5 pues de ahí se está calentando demasiado puede ser que el papá o la mamá o el hijo o cualquier miembro de la familia puede estar enfermándose que con dolores de cabeza que con dolores de estómago etcétera y se va haciendo un poquito más grande esta esta este consecuencia una estrella anual que no es favorable representa que hay en la estufa que cuando estás tú cocinando puede estar en riesgo nuestra salud y el bienestar emocional en cambio si hay una combinación de energías que son muy buenas te da oportunidades tienes un año exitoso pero si no ahí si hay que ver que es lo que podemos hacer en cuanto a la aplicación de curas en el Feng Shui y ahí es donde se manipula esa energía o se controla ahora bien los dormitorios porque siempre estamos diciendo les digo dormitorios si es que hay un dormitorio en esta área vamos a hacer esto porque el dormitorio es el lugar en donde más tiempo pasamos descansamos o no descansamos dormimos ocho horas y es un lugar que debe ser sagrado también para ti entonces si una estrella negativa anual entra al 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 dormitorio también te genera obstáculos pero si no pues puedes tener muy buenas muy buenos augurios durante todo el año y vamos a hacer el número tres el paso número tres perdón 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 vamos a ver donde caen ciertas energías por ejemplo las acciones que va a tener este ki porque lo vamos a trabajar es ver de acuerdo a estas fechas auspiciosas a que me refiero a el ki del gran duque que se va a tener un videito también especial para que ustedes lo aprendan si hay que reparar por ejemplo algo que esté que porque lo tengamos que hacer que queremos poner un cuadro entonces nos vamos a ver esas esas fechas propicias para hacer este tipo de situaciones que vamos a lavar las ventanas para que entre el ki bien siempre siempre es bueno que ustedes tengan todo bonito todo limpio todo organizado porque eso nos va a permitir que la energía todavía se 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 esté abundante porque a ella le gusta ver todo organizado si vas a pintar paredes si vas a remover alguna pared consulta el tonshu consultalo hay una vieja fórmula que se llama la fórmula del sol que es muy específica también para eso y es bien bien importante saberla aplicar y les voy a dejar hasta aquí esta primera parte del taller de Feng Shui anual para que ustedes lo trabajen y en otra entrega van a tener ustedes ya las curas de Feng Shui para sus hogares para sus locales para sus tiendas para todo lo que ustedes quieran ocupar lo van a tener aquí en Feng Shui Tradicional México no se olviden de regalarme una manita arriba de compartir este video que es el mejor regalo este el aire terrible de veras que está bien bien fuerte este es un es un regalo extraordinario que me dejan ustedes muchísimas gracias por todas por todos sus mensajes yo me siento complacida me siento nutrida por todos aquellas muestras de cariño para conmigo entonces yo les pido también que me pongan ahí en sus comentarios un yin yang que ya ven que se puede que tienen ahí en los en los emoticones déjenmelo por favor esto me ayuda muchísimo a que youtube también nos pueda favorecer y que se pueda mostrar más nuestro video muy pronto vamos a tener un poquito más de exposición para que ustedes tengan más 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 trabajo más escuela etcétera yo soy Marlu Grajales y como siempre te dejo millones de bendiciones y sabes que te aprecio mucho desde el corazón hasta pronto chao chao chau chau